No hay tareas demasiado grandes, no esperanzas demasiado longas, no estés demasiado altos, no válida demasiado profunda, no monta demasiado profunda, cuando estás listo para nada. Vamos con el ganador, a ver quién se ganó el pase de batalla, espero se lo disfrute de verla un montón, esas son mis intenciones, que se pongan contentos a través de que se gane su pasito de batalla amigos. Vamos a ver quién ganó y quién es el ganador, está aquí de ganador, es Enzo Carrillo amigos, felicidades, comunícate conmigo a través de Instagram y otra cosa amigos, los que son nuevos en el canal solamente lo que tiene que hacer es un comentario a este mismo video, voy a dar otro sorteo la semana que viene, así que tiene chance de ganarse otro paseo. de batalla amigos, solamente deja un comentario y a cariño amigos, comunícate conmigo a través de Instagram. Los que no ganaron amigos, lo que tienen que hacer como quiera es un comentario a este video, que van a estar participando para otro pase de batalla, que como quiera amigos, hay chance de ganar, mi tejito está molestando mucho, no me deja grabar y hasta la próxima amigos, espero les haya gustado el video, espero te comunique conmigo a través de Instagram para darte el paseo de batalla. ¡Gracias!